A veces las cosas más importantes pasan inadvertidas. Nos acompañan sin que nos demos cuenta. Fíjate, llevamos siglos brindando y acompañando este gesto con una misma palabra, a la que nunca le dimos demasiada importancia. Pero en cada pequeña hora en celebración, en cada brindis formal o improvisado, siempre estaba ahí. Este año entendimos mejor que todo lo bueno que soñamos al brindar solo es posible con ella. Aprendimos nuevas maneras de cuidarla. La llenamos de esfuerzo y de emociones. Cuando volvamos a pronunciarla, escuchémosla bien. Y a quienes tengas cerca, míralos bien a los ojos. Y dice la emozalda. Salud. 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 Salud.